Vieron efectivamente las notas, las notas en la plataforma, en el colegio. ¿Están claras? No hay ninguna duda. ¿Están claras? ¿Están claras? ¿Están claras? Entonces, si ustedes miran normal, clic, les va a salir una nota totalmente diferente a la que realmente está en la plataforma. Ya les digo cuál es la razón. No es que yo me invente las notas, ni mucho menos. ¿Sí? No me entiendo. Y le voy a compartir pantalla para que ustedes también vean un poco cómo es la cuestión acá. Acá tenemos un ejemplo. ¿Este es el A, sí o no? ¿Tú eres Romero? Cintia. Me sale acá. Tenemos tres notas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el trabajo en clase? Específicamente. Es el pantallazo de EducaPlay. Gracias. Es un pantallazo de EducaPlay que precisamente en este momento ya está disponible en la plataforma, el de la tercera edad. En este preciso momento ya está disponible en la tercera edad. Segunda nota. Esta de acá. Es acá, este 100. ¿Cuál es la segunda nota? Enviar. Enviar el video. Enviar el PowerPoint. Enviar el link de Geniali. Enviar el link de Canva. Si se quiere la imagen. Enviar. Estas dos notas aparecen en NormaClick. ¿Estamos? Estas dos notas. La tercera. No aparece en NormaClick. Entonces. Te puse 80. Al igual que la mayoría. Porque si bien existe una exposición con video y todo. No expusiste clase. O sea, no lo mostramos a los compañeros. A mí no me interesa verlo yo solo. ¿Por qué? Porque yo ya me sé esa información. No hay nadie. Espérame, papá. ¿Por qué? Bien, entonces ¿Por qué se supone que en esta nota Quien no expone, saca 30? Pero como tú me dijiste, no olvides todo esto 80, como definitiva te da 70 ¿Por qué no enviaste el fantasia Subca Play, mi amor? ¿Sí me lo enviaste? ¿En la licencia? Entonces Maestro El papu de papus Profe, una pregunta Profe, ahorita te tenemos que entregar Un pantallazo De la asignación que pusiste Sí, pero todavía no la hagan Yo les digo cuándo, cómo y dónde Es trabajo en clase sexto, yo no yo ya la hice es más, me va a meter y si ya la tengo hecha, le pongo 30 por no seguir instrucciones, ¿listo? ay profe, yo la estoy haciendo que ya la tenga hecha ya ahorita me meto, esos tienen 30 ¿listo? les pongo de una gente por no seguir instrucciones chicos, ¿por qué ese silencio? ¿no están de acuerdo? es que yo soy una asignación ya para el pantallazo, y hay unos estudiantes que si ya la hice, yo no he dado la instrucción de que lo haga entonces, a los que ya le hicieron ponerles 30, ¿sí o no? ¿es justo o no? sí, sí ¿pero qué pasó? mi amor, mira esta es la pantalla, son la segunda evidencia dice, no tiene archivos apuntos ¿ah? ah, no sepas, Brana eso estará en su conciencia no tiene archivos apuntos entonces, digamos yo puedo ver fácilmente acá, ¿quién entregó? no, porque yo lo puedo ubicar ¿listo? entonces, bueno pongo acá solo el A y acá yo puedo decir en la parte de arriba ¿quién lo entregó? ¿quién no? entonces, ¿quién lo entregó? no entregó Benítez, Punoa Flores, Hernández Márquez, Martínez Vila, Martínez Barra, Mendoza Mendoza, Mendoza Osorio Ospina Pastrana Pérez Rodríguez Pérez Rodríguez Pérez Rodríguez Romero Soto y ya y ahí en adelante los demás que no nombré siempre eran los que me apareció a mí pues me permitió organizar mucho esta cosa ¿listo? ¿está bien? entonces por eso les digo ahora sí les voy a explicar lo de hoy ¿qué es lo de hoy? hoy también tenemos nuestro pantallazo de UcaPlay ¿sí? entonces ustedes se meten a la página de NormaClick ahí en la página de NormaClick les va a aparecer el link de de la actividad que tienen que hacer creo que es una superletra es el termodinámico hacen la actividad y cuando acaben toman el pantallazo y lo envían ahí en la asignación de tarea pero ojo tiene que ser hoy digamos si usted se le olvidó si se acuerda mañana puede acordarse mañana muy a las dos de la mañana la asignación ya se cierra y no le va a dejar lo que pasa es que esto no antes el año pasado con el modo yo lo dejaba abierto para toda la eternidad ustedes podían enviarlo y no había ningún problema pero con NormaClick me toca me toca poner esta fecha y ya pues eso lo cierra porque por mí me dejaría abierto también todo el tiempo para que lo envié allí cuando pueda Camilín se cambió de puesto pregunto yo ¿por qué hace eso Papu? ¿por qué incumple los protocolos de seguridad? ahora limpia el puesto el otro o sea todos estamos susos estamos contaminando todo limpia el puesto por eso no nos cambiamos de puesto intentamos hacerlo y si nos cambiamos de puesto por razones de causa fuerte les toca limpiarlos bien los otros porque después no ustedes no son los únicos que están acá al final llegan las señoras de servicios generales etcétera y los puestos no tienen la limpieza necesaria pues no estamos haciendo nada ¿listo Camilín? ¿eh? ¿listo mis amores? bien entonces el que tiene alguna duda más está bien que respondan esas dudas que la ven la resolvamos hasta el tiempo ¿alguien tiene alguna duda respecto a las notas? ya perdiste exponión sí rafa una pregunta ¿podría ver mis notas? sí claro que las puedes ver mi amor te metes a la plataforma de la institución así como esta le vas en informe académico y ahí te sale y le das detalles ¿listo? ahí en informe académico detalles y allá detalles 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 y le sale especificada cada una de las notas ¿listo? pero si la puedes ver pues sí pero usted podía exponer en clase no quiso ¿sí o no? yo le pregunté papu pero va a exponer no profe seguro y en situ como usted me dijo que me iba a exponer le puse 30 ¿por qué? porque usted sí me dijo en clase que no iba a exponer en consecuencia no expuso en consecuencia pongo 30 bueno hermano por eso yo le dije como no fue una ni fueron dos fueron tres las veces que yo te dije que expusiera y no quisiste entonces tercera vivencia vamos a exponer ¿o qué? ¿cuánto va? ¿casales vamos a exponer a tercera vivencia? ¿vamos a exponer en la tercera vivencia? ¿la expuso en la tercera vivencia? uy vea este la estamos empezando hoy la estamos empezando y el más ya expuso uy es que es que Casallas o sea Casallas no ha dominado el mundo es porque no quiere no porque no pueda es que yo ya expuse ay oigan a mi tío ya quisiera ya quisiera mi tío pero bueno va volando o sea ya tiene hecha la exposición y todo este fin de semana no por ahí el lunes el lunes yo creo que les subo el video para que estén pendientes también de la parte cómo se debe hacer la exposición de tercera vivencia ¿listo? yo les subo ahí el video ¿yo? ah sí ¿no? ¿quién lea? yo no traje mi memoria o ese muchacho no traje mi memoria yo quería mostrarles una exposición aunque yo ya lo he hecho ¿no? ya les he mostrado mis exposiciones ¿cómo las hago? ¿sí? sí porque sí quería como mostrarles un poco cómo se hace más o menos unas diapositivas o presentaciones porque ustedes copian y pegan la idea es antes de de hacer la exposición que ustedes leen y se documentan muy bien vayas hermano ustedes leen y se documentan muy bien ya cuando entiendan ahí sí empiezan a hacer la exposición la exposición da cuenta de lo que usted sabe de lo que usted sabe si no sabe pues se va a quedar muy mal porque no entiende nada no sabe qué es lo que está poniendo ¿listo? listo entonces mis amores queridos y adorados toda el periodo hablamos de las leyes de la termodinámica perdón pero nunca habíamos abordado las leyes como tal entonces básicamente nosotros tenemos acá las leyes de la termodinámica y todas estas nosotros ya las manejamos muy bien lo que pasa es que no hemos dicho ¿cuál es la ley? 0, 1, 2, 3, 4 ¿listo? pero ya todas estas las conocemos ya todas sabemos cómo es que está funcionando la materia ya sabemos qué es lo que está pasando digamos cuando atómicamente una un sistema ¿cierto? empieza a tener una mayor actividad por la temperatura ya sabemos esto sin embargo vamos a ver entonces de qué tratan estas leyes de la termodinámica para ver si logramos comprender la termodinámica hasta el momento entonces Casaya nos va a leer la ley 0 listo dice temperatura como propiedad del sistema ST se puede o no se puede leer porque está entre paréntesis ¿sí? como tú quieras sí, exacto digamos que los paréntesis son unas formas no obligatorias de lectura cuando lo estamos haciendo de repente se puede oír entonces la temperatura que en este caso se simboliza con T como propiedad del sistema eso es lo que dice la lección ¿qué quiere decir eso? la vuelvo y lo digo también los que están virtuales ¿no? la puedo leer la temperatura como propiedad del sistema ¿qué quiere decir eso? ¿alguien virtual? ¿quiere participar? ¿la temperatura como propiedad del sistema es para que suena? ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que la temperatura ¿la temperatura ¿qué? ¿perdó? ¿algo que necesita el sistema para algo que necesita el sistema lo que necesita un sistema bien ojo o lo que le está diciendo Osorio lo que siempre está en un sistema ojo ¿cuántos hay presencial? ¿cuántos hay hoy presencial? no sé cuántos hay casi todos sí entonces ojo que lo que dice Osorio porque bueno los compañeros dicen que es algo esencial de un sistema pero estamos hablando de propiedades cuando hablamos de propiedades por ejemplo de la materia ¿cuál es una propiedad de la materia? un ejemplo eso es un estado eso es un principio de conservación se llama pero ¿cuál es una propiedad de la materia? algo que no eso es una fuerza ¿densidad? listo la densidad es una propiedad es decir todos los objetos tienen densidad ¿qué es la densidad? no el peso es otra propiedad vamos todavía a la densidad uy esto es fuerza entonces están más perdidos que la mamá dicen un montón bueno lo bueno es que ya saben algunos conceptos y por lo menos han dicho cosas interesantes pero propiedades de la materia cuando hablamos de propiedades de la materia es que toda la materia presenta esas características específicas pues por ejemplo Camilín nos dice ahorita tiene densidad la densidad es la forma en la cual se pueden agrupar ciertos átomos de una sustancia específica por eso hay sustancias más y menos densas dependiendo de qué tanto se agrupa el subsátomo ¿listo? por ejemplo ¿qué es más denso? ¿el agua o el aceite? el aceite ¿el aceite es más denso? ¿el agua? no el agua el agua el agua se queda pero por ejemplo ¿qué es más denso? ¿el hierro o el agua? el hierro ¿por qué? porque uy ¿sí? ¿será que sí? pregunta si los barcos tienen hierro ¿por qué flotan sobre el agua? pues ¿por qué? por lo que me gusta la cara de pasmán ¿cómo? chable no lo había pensado güey ¿por qué qué? ¿cómo? ¿cómo? primero eso voy a encender la cámara para que estén atentos lo primero es la forma digamos los barcos suelen tener una forma más o menos así ¿sí? 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 entonces ¿qué va a pasar ahí? el agua va a generar un impulso ¿sí? porque el agua está mucho más compacta entonces esto genera la fuerza común pero hay algo muy importante donde también juega la ansiedad que es que el brazo ustedes todos se van a ver una gran película súper corta ¿qué no? tic-tac una cosa así como de 15 minutos ¿qué pasa en el tic-tac? ¿qué hace el aire? ¿qué hace el aire? daña daña pero daña agua cuando se rompe ahí ¿qué pasa? empieza a entrar el agua el agua el agua quiere está dentro del agua y trabaja así claro nosotros vemos un ejemplo claro siempre de eso por ejemplo no sé en las casas algunos de los tenemos lavadero en las casas o hemos ido al campo donde hay un lavadero de esos grandes y nos ponen una tortuma y va echando usted no saque una tortuma ni que es un lavadero ni nada de eso una coca una coca para echar algo un tarro para echar algo como le dirán en el mundo porque es el día de hoy un recipiente en el pueblo puedes tener un poco de agua para depositarla encima de la ropa que está entregarla con algo de jabón para arrancar la grasa entonces usted coge esa coca y entonces usted se le olvida y se le tiene nada de agua se le une pero si usted la coge al revés y eso lo hemos hecho todos sobre todo cuando éramos mucho más pequeñines la cogemos al revés cuando está llenita de aire y la hundimos la llevamos hasta abajo ¿qué pasa si la santa? si no 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 está pasando esto tiene un casco lleno de aire aire imagínese que fue de aire ahí sí ahí sí sí la primera la forma que esto genera un empujo pero segundo que el aire obviamente es medio intenso y se queda un empujo ¿qué pasa con el pitagio? que cuando se rompe se reemplaza este aire la va a ir a otra entonces el barco se rompe es porque queda inclinada y ya por el peso de la otra parte se rompe y se quede y todo eso pero ¿qué es lo que pasa con el pitagio? cuando se empieza a tener acá pues todo el conjunto todo el sistema pierde la densidad que ya tenía de la bucuja de aire que tenía todos los barcos funcionan así por eso puede ser de hierro y a la vez tenía eso ¿por qué? porque el aire genera un empujo si perdieran eso que es las tragedias que han pasado por ejemplo con los con los con muchos submarinos que han estado en la en submarinos ha pasado que pierden como esa esa densidad que han atrapado los submarinos ha pasado varias veces y me muero claro mira eso eso fue la vida real no se puede en esta tema ¿no? la película de Soli un piloto que tuvo un problema en un avión comercial y entonces logra aterrizar en un río el avión cuando aterriza pues efectivamente un avión no está hecho para el contacto con el aire incluso pues está puede puede estar expresionizada la camilla con el que tiene las condiciones especiales pero no está por eso entonces cuando se abre de una las personas tienen que hacer una salida rápida porque se ven bien por el cambio de la pero se va a cambiar rápidamente ese aire por el agua ¿cierto? entonces claro y si va a empezar a hundir de una y si se hunde rápidamente pues muchas personas podrán morir ¿no? entonces lo que estamos viendo allí bueno empezamos a hablar de esto porque estamos hablando de las propiedades del sistema es decir de la materia ¿cierto? como para traer el ejemplo acá es una de las propiedades era la densidad hablamos de densidad y por eso damos este ejemplo ¿qué otra propiedad daban por ahí? alguien decía otra el peso ¿qué era el peso? el peso tiene que ver con los grupos porque es una medida que está relacionada con la fuerza ¿sí? ¿sí? ¿qué es? el objeto de la muy bien es la masa por entonces ¿cuál es su masa? pastoral ¿qué es? claro uno no se pesa uno se masa sí o sea suena muy chistoso imagínese usted llegando a la casa con los que ya están en la casa y tienen báscula oh querida madre el día de hoy me voy a matar ¿te puedes pasar la báscula? me voy a matar su mamá olería ¿qué le fue a esos los que no lo veíamos un poco su mamá pero no uno no se pesa a nosotros siempre nos han dicho que ya es verdad en la luna uno pesa menos que en la tierra lo que pasa es que no entendíamos ni el peso nosotros decimos todos los mismos con la báscula dice mi peso es 64 kilos por ejemplo pues eso es falso porque usted nos está diciendo el peso pero lo que está diciendo es la masa entonces usted no debería ser pesado me voy a pesar si usted comiera su masa se multiplica por la claridad de la cumulación ¿cuánto era? ¿cuánto era? 9,8 metros sobre cero ¿y por qué metros sobre cero no cuadra? porque es una fuerza de la tracción o sea lo que está traciendo la cero constantemente es casi que 10 metros por segundo al cuadro la trayectoria esa es la fuerza de la tracción entonces por eso también nosotros veíamos en algún momento gravedades o vemos en gravedad de otros la nietas como Marte gravedad de Marte ¿cuánto? casi se acerca muy menos peso a eso de hacer casi 3,7 metros sobre cero gravedad de Marte imagínense esto es muy probable por ejemplo no pues no lo que es que no 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 para caminar exactamente digamos el proyecto de las maras llevar gente a Marte y el fin que se llama hacia los marcianos del mar está muy diferente a la vea chicos de zoom alcanzan a ver bien el tablero o que hago no 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 muy bien toca que amplíen por un momento la o bueno voy a llamarle compartir para que vean la más grande la o sea toca que amplí la la imagen para que la vean grande pero en fin tampoco se le escuchaba bien ¿no se escuchó? si se está grabando resto no y además es que se escucha como como un eco entonces no deja si profe se escucha como un eco y no sentimos por el salón por el salón por el salón tienen retorno jaja pero no se alcanza a escuchar nada o que hay medio pero pero no se escucha como muy bien cuando está cuando está acaso me dice que escucha perfecto Nicolás no hagas así hermano estamos aquí estamos para atenderte Monster y un momento Monster y nos conecta bueno entonces miren el peso es una propiedad sin embargo acá nosotros tenemos otra propiedad de la materia la masa por ejemplo la masa que es la masa la cantidad de átomos que se acumulan en un cuerpo recuerden que el cuerpo puede ser cualquier cosa en términos de la ciencia o sea esto es un cuerpo y ustedes más adelante cuando ya vean física de verdad en el propio Alfredo van a ver muchos elementos así en matemáticas incluso pueden ver un cuerpo se mueve a tal velocidad y esos son los problemas que ponen para que se acostumben entonces la cantidad de átomos que tiene un cuerpo y el peso es la masa por esa cadena entonces no es lo mismo no voy a tener el mismo peso en Marte en la Tierra no voy a tener el mismo peso pero ojo la masa si será la misma o sea si yo tengo 64 kilos al cama pues acá si salgo mi peso mi masa también será 64 kilos ojo estás confundiendo el peso con la masa no si lo que digo el peso es del día porque se multiplica la gravedad con nuestra masa sería menor si claro que pasa con esto como el peso es lleno como la gravedad es menor pues allá podríamos flotar como pasaba con los astronautas en la luna no vamos a entrar a hablar de que si era una cosa de conspiración que lo hicieron en digamos que lo trató además que no se ha movido en el 64 se ha movido muchas veces a la luna el humano perdón no sé no sé habrá que analizar pero entonces en la luna se va a flotar la gravedad de la luna es de 1.8 no me acuerdo es 1.8 o 1. algo venga y mira 1.62 va adelante claro la ciencia es muy machista aunque se ha bajado mucho actualmente o sea no podemos comparar los 60 con el 2021 obviamente no pues sí porque ya no se puede hacer distinciones de género lo matan ah como así las señoras son las únicas que pueden cocinar hay muchas pues claro también están 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 chingones pero a la luna no porque al espacio sí obvio o sea si hay mujeres astronautas entonces es más pues eso eso hablando por parte de de Estados Unidos ¿no? porque pues por parte de la Unión Soviética en su momento la guerra fue porque fueron los personas que alunan el al espacio los soviéticos pues porque ellos tienen un pensamiento diferente capitalista son socialistas aspirados a ser como pues todo es más homogéneo hay más rebeldes no no a la luna no los únicos que arriba a la luna son humanos y el primer ser vivo en salir al espacio una perrita sí laica soviética ella y después los soviéticos llevaron como dos o tres perros más que murieron al igual que laica cuando mueren cuando vuelven y después envían chimpancés después envían chimpancés y ya cuando vieron eso enviaron pues al primer cosmonauta en el espacio que soy el primer humano que se llama el primer hombre en el espacio no compré uno o dos pues que ya tenían igual a las 10 al espacio iban a la estación espacial a la estación espacial ahí era donde iba a estar la nave pero pues también digamos los transportadores que entraban venían de la estación espacial explotó duro hernández como así me entendí la pregunta me preguntan ¿qué diferencia tiene el peso de una maquinaria de un humano en la tierra que en el espacio lo que pasa es que en el espacio el peso es mínimo ¿por qué? porque la gravedad casi que se anula en términos de que no hay una fuerza de atracción tan fuerte en cambio ¿qué es lo que pasa? entre más más pues más 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 intensidad de la gravedad ¿cierto? los objetos pongamos por caso un ejemplo muy cruel ¿no? ustedes vieron ¿dónde fue? hay una estación de transmitir una suba en honor a dos mil ustedes no habían nacido pero no sé en qué año pues entonces ¿saben cuál fue la tragedia? ¿o no? no ustedes no saben ¿no? bueno ustedes han visto el colegio Agustiniano en la región ahí por la suba colegio grande los niños salieron del colegio etcétera bueno los niños salen del colegio y a ver miren cómo era esta cuestión en ese entonces bueno que todavía sigue siendo así incluso porque lo cambiaron pongo este ejemplo porque a ver porque esto es cruel y todo pero nos ayuda a ver una cosa y es que esto tenía estas lomas de suba ¿cierto? tenían una como una cosa que todavía está ¿no? que es una parte alta y otra abajo entonces iba pasando esta ¿cómo se llama esto? esta excavadora por arriba y abajo estaba pasando la ruta de los niños y se cayó y mató a los 21 niños que estaban ahí y sobrevivieron algunos ¿qué es lo que pasa? si esto hubiera ocurrido por ejemplo si tuviéramos las dos cosas el camión y el bus de los niños en el espacio se desestima ¿por qué? porque la gravedad cambia totalmente ya no tenemos esa fuerza de gravedad y nos va a tender a cero se acerca el acero entonces digamos que no hay una fuerza de gravedad de los dos de la tracción para que lo traigan pero como estamos en la tierra y el camión estaba en la parte de la rueda y tenía una mayor masa pues la fuerza pues la que iba a caer va a ser mucho mayor además que eso no estaba el camión el ciclo de derecho además venía ya con una poderza recuerden que el año pasado nosotros tuvimos energía mecánica entonces ya venía con una energía cinética esa energía se aprovecha porque tiene un impulso no 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 no